Hola a todos fanáticos del mundo de la lucha libre, ustedes aquí Ello Latino, activa tu like, activa tu campana. Noticias de última hora, Alexa Bliss está pactada para regresar este lunes a Monday Night Raw. Y para la gente que no sabe, Alexa Bliss es muy buena, tremenda luchadora, y esta tipa merece tener la oportunidad para enfrentarse a Becky Lynch. Como ustedes saben, Becky Lynch es tremendamente muy fuerte, esta tipa tiene tremenda actitud, ha tenido el título por mucho tiempo, ahora mismo Becky Lynch le ganó a Liv Morgan, le ha ganado a muchas luchadoras. Creo que Alexa Bliss y Becky Lynch nos darían un buen combate, en mi opinión personal. No sé qué opinan ustedes en los comentarios, mi opinión personal Becky Lynch y Liv Morgan ya pasó, eso del pasado, ya eso del pasado. Yo quiero ver a Alexa Bliss involucrada por el campeonato femenino de Raw. Creo que ella merece esa posición, y lo interesante es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué va a hacer Alexa Bliss? Ese es el dato interesante, ¿qué va a hacer Alexa Bliss en esta edición de Monday Night Raw, en esta nueva etapa de Monday Night Raw? Pero creo que va a estar muy interesante, la historia que le pongan, porque Alexa Bliss y Charlotte nos dieron una tremenda historia hace meses atrás. So, Becky Lynch y Charlotte no estarían mal. Nego, Becky Lynch y Alexa Bliss no estarían mal. Becky Lynch y Alexa Bliss no estarían mal. Deja tu like, activa tu campana, Ellos Latinos aquí dando noticias de última hora. Espero que te suscriban y comentes tu opinión. Y quiero dar las gracias a todo el mundo que se han suscrito a este canal. Gracias a toda la gente que está en este canal. Bienvenido a toda la gente nueva. Gracias, gracias, bienvenido. Y nos veremos hasta el próximo video. Hasta luego, fanáticos. Del Wrestling. Yes, sir. Miren esa bella, bella Alexa Bliss. Regresa este lunes a Monday Night Raw. Yes, sir. Aguera. Aguera.